Una oportunidad para el campo. Agroexpo Corferias 2015. Colabastos como primera plataforma agroalimentaria de Colombia estará presente en Agroexpo, haciendo parte en el pabellón donde se encuentra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al igual que todas las instituciones presentando la oferta de servicios y promocionando y presentando los productos que se generan en las zonas rurales y que son traídas a la central de Abastos para ser comercializadas con todos los bogotanos y el resto del país.